muy buenas a todos hoy a que os traigo una nueva noticia bien pues se ha abierto una nueva bueno ha habido una nueva noticia sobre foro en el cual pues según los reportes de steam en la plataforma de pc es decir foro no ha perdido el 50% de sus jugadores desde el día de su lanzamiento que fue al día 14 de febrero y a día del 7 de marzo que es cuando ha saltado la noticia pues han perdido ya el 50 por ciento de sus jugadores es decir ya que foro no fue uno de los juegos que en sus días de lanzamiento congregó más de 46 mil usuarios conectados simultáneamente a decir y esto ha descendido a 21 mil personas en el que pues actualmente puede haber 15 mil jugadores activos jugando al juego decir y sobre esta noticia de que si foro no ha bajado de jugadores y demás cosas a ver mucho la chacana a que es como de televisión si televisión empezó con mucha gente decir pero pero no no ha llegado a la pasa lo mismo decir ya hay gente que ha bajado no se conecta casi y demás cosas bueno amaba ver foro no ni de división son dos cosas muy diferentes y foro no es un es por decir es un juego multijugadores y que se tiene que jugar con personas es decir porque es como un a ver es como un juego de tipo mortal kombat o tipo call of duty que tiene su típica campaña a decir pero que tienen su punto fuerte es el multijugadores y si el modo historia no puedes tú alargarle es tanto decir ya que la gracia es en el multijugador y si no hay gente pues es malo es decir no es combate división televisión puedes tú moverte por donde te dé la gana decir pasarte en las misiones tú solo si quieres bueno eso ya lo haríamos otro día y sin depender de la gente es decir no es un modo multijugador es decir aunque hay algunas veces que sí pero bueno pero quiero decir que estos juegos se venían venir ya decir que no es que el juego sea malo ni que sea esto sino que realmente pues ya ha decaído la gente decir ya se mantiene constantemente en una línea que se tiene un grupo fieles y a ver no va a estar siempre todo el rato la gente jugando las 40 en las 46 mil personas a la vez todos los días es decir ya que pues como todo juego pues se prueba de si se quiere probar y luego ya posee se baja el ritmo y ya pues se juega poquito a poco es decir pero que esto no tiene concordancia de que el juego vaya a ser un truño no es decir bueno te tiene que gustar pero claro eso ya es depende de cada uno y depende de su gusto decir pero hombre tiene el mismo caso que color duty infinite warfare que pasó también con los servidores de windows que se quedan prácticamente casi vacíos pero cada vez es eso es una cosa aparte porque eso fue un caso aislado es decir de que como se desarrolló el juego y como toda la historia que se formó tras seres y por lo tanto tenemos que valorar la situación de cómo son las cosas de decir así que hay una cosa pero ahora sí que me acuerdo de decir foro no decir es un juego que dije yo en sus principios es decir que cuando yo lo probé en la alfa y en y en la beta decir es un juego que el modo historia como dicho anteriormente está muy bien no está perfectamente decir sí pero una vez que te le pasas es decir es mudo multijugador y el modo multijugador tiene un sistema un tanto dificultoso no dificultoso sino que en tienes que estar constantemente jugando decir sí como te desconecte dos días ya pues te pueden dar por el pelo decir porque pues porque hay gente muy ya muy entrenada muy que le dan mucho al juego decir y que te pueden te puedes encontrar con tres personas que te pueden hacer la vida no a la vida imposible pero difíciles entonces qué pasa pues te terminas cansando decir en diciendo pues mira tío no sigo jugando decir y dirá sí sí pero es bueno es que los juegos de lucha son diferentes es decir aquí lo dije porque es la estética de juego decir es muy diferente es decir tienes que usar muchos comandos no comandos sino que el ser muy habilidoso y tener mucha práctica decir y aún así cuesta decir y yo creo que muchas veces hacha se achaca el bajón por lo de eso decir yo ya lo que elegí hace tiempo que no sería un juego que no es para comprar tele de salida decir sino que esperarte a que baje decir y poder coger tele y poder probarme decir porque ya de salida ya es que te tiene que gustar mucho el juego y si incluso si no te puedes permitir otros juegos o tienes muy poco tiempo para jugar un bueno este juego te valdría decir pero si no no así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego